El verso es sexualmente diverso Camina una versión de reverso De lo que uno espera en este cuento Por eso El verso es sexualmente diverso Camina una versión de reverso De lo que uno espera en este cuento Por eso La celebración del orgullo de la diversidad sexual Llega este año a sus 50 años Son 50 años, es medio siglo Enseñándonos que ninguna persona Debe avergonzarse de su sexo biológico De su orientación afectiva Ni de su identidad sexual O su rol de género Se utiliza la palabra orgullo Para destacar la dignidad Y la estima que cada persona tiene Por lo que es merecedora De respeto y consideración En primera instancia De su propia familia Pero como esto No siempre resulta sencillo Organizaciones que ayudan A lograr ese objetivo Tienen un papel muy importante Y una de ellas es gafades Mantengo la bandera alta del cuerpo Movimiento que sacude miedos Que vienen de adentro Que consueye puentes Danzando el universo Cuerpo discurso Maroma en el abrupto Girar del ojo En abrir de brazos Descubro música Sobre el día temprano Navego lento Salvando peso Voy dibujando con el fuego Mis silencios Inhalo el humo De la libertad Despido largas diamantinas Al andar Quiero ir de viaje Al centro de mi selva Devorar el traje Espectacular De la sombra añeja Hemos invitado hoy A dos de sus integrantes Les agradecemos mucho Que nos acompañen Ana Mora Activista de Gafades Bienvenida Gracias por acompañarnos Ella se dice Una dichosa madre De un hijo gay Y es activista Con estudios en Sexología Educativa Y en psicología Gracias Ana Por acompañarnos En irreverencias Una vez más Porque usted ya ha estado Con nosotros Gracias Maricel Encantada Sobre todo en este tema Que me toca La parte personal Mi historia Mis temores Incluso un poco De esas culpas Que socialmente Nos dan La sociedad Nos da Esa Mala educación Sexual Y yo creo Que la parte Hermosa De abrir estos espacios Es poder Devolverle a la gente Que nos pueda estar viendo Un poco De los aprendizajes Que hemos tenido En esta historia De mi familia Prácticamente De mi parte personal Un reaprendizaje Y nos acompaña también Patricia Carvajal Castro Quien es integrante De la comisión De voceros en Gafades Y una madre activista Muchas gracias Patricia También por estar Muchas gracias a ustedes Por la invitación Y espero Ayudar a muchos padres Que ojalá puedan ver Este programa Excelente Muchas gracias ¿Qué significan Las siglas Gafades? Gafades significa Grupo de apoyo Para familiares Y amigos Y amigas De la diversidad sexual Podríamos decir Que es un grupo De apoyo Aunque principalmente Se nos acercan Madres De familia Tenemos tíos Tenemos hermanas Tenemos papás Pero mayormente Somos un grupo De madres En un espacio Confidencial De apoyo De información De formación ¿Cuál diría usted Que es la misión Entonces de Gafades? Bueno La misión de Gafades Está por escrito Y cada tanto La actualizamos Pero se trata Justamente de eso De un acompañamiento ¿Verdad? De un acompañamiento A otras personas En un proceso De aceptación Y amor Hacia Sus seres queridos Gay Lesbianas Bisexuales Personas trans E intersexuales Y cualquier Otras Porque ahora Podríamos sumarle El más Q ¿Verdad? El queer Entonces cualquier Otra expresión O cualquier otra Orientación Que no es de la mayoría ¿Verdad? Como el caso nuestro Yo me No me gustan Las etiquetas ¿Verdad? De llamarme heterosexual Pero si veo mi historia Me he relacionado Con hombres ¿Verdad? He tenido una pareja Que es hombre Pero en el caso De mi hijo Mi hijo mayor Pues él Afectivamente Tiene una pareja Que es un hombre Entonces esta Esta parte Es como lo que Queremos Rescatar ¿Verdad? Ese acompañar Ese formar En este grupo Carmen Usted ha tenido Una participación En GAFA ¿Desde hace cuánto? Ya tengo Casi cuatro años Tiene cuatro años De estar en GAFA Porque Bueno así Lo poquito Que puedo decir Es que Cuando mi hijo Me dijo Que era homosexual Me sentí morir Porque yo siempre Creía que Como me criaron A mí Hombre Mujer Y mujer Con hombre Ya después Nunca Sospeché De mi hijo Nunca Me lo dijo Me lo dijo Casi a los 18 19 años Me llamó Y me dijo Ma Este Quiero hablar Con usted Ya le dije Que No me imaginé Que era Yo creí Que era Que ya se iba A vivir solo Pero me dice Ma Dice Soy homosexual Dice Soy gay Dice Yo sentí Que me habían echado Un balde de agua encima En ese momento Mejor dicho Rechacé a mi hijo Porque le dije Está bien Este Que usted me haya Dicho esto No quiero saber Las cosas Que usted hace No quiero saber Que pareja Tiene usted Desde ese momento Este Sufrió mi hijo Mucho Y ahí en adelante Sufrí yo Yo lloraba Día y noche Cuando No había nadie En la casa Lloraba En todos lados En todas las esquinas De mi casa Lloraba Le decía A mi hija Mayor Que hago No puedo aceptar A mi hijo Como es él Que pensaba usted En ese momento Porque lloraba Cual era su pensamiento Que la hacía llorar Porque Por lo que Mi hijo era Porque era Que significaba eso Para usted Ah Fue algo Increíble 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 Que mi hijo Fuera así Yo decía Jamás Porque yo Antes veía A estos muchachos En la calle Me los topaba Y yo volvía A la cara Si pasaban Algo por la tele Yo cambiaba De canal No quería Era Creo que Casi homofóbica Creo yo ¿Verdad? Pero cuando Cuando ya mi hijo Me dijo eso Yo dije No sé No sé qué hacer No sé qué hacer Cuando Mi hija me decía La mayor Ma dice Mi hermano Está sufriendo mucho Dice Él sufre Por lo que Porque usted No lo acepta Él Él dice Que preferiría morir Que estar así Con usted Él vivía en su casa En ese momento Siempre Siempre ha vivido conmigo Hasta los 26 años Este Me decía Y yo Lo Antes lo abrazaba Y todo Y desde que él me dijo eso Dejé de abrazarlo Me dolía En lo más profundo De mi corazón De ver que mi hijo menor Yo no podía abrazarlo No podía decirle Te quiero Te amo Entonces Este Mi hija me veía sufrir Tanto Tanto Y una Cuando vino la convención A Costa Rica Salió un reportaje Lo leí todo Pero yo creí que era Que el señor que Hablaba todo eso tan bello Era de Costa Rica Y le dije a mi hija Búsqueme ayuda Por favor Porque mi hija Y mi otro hijo A él y a mí Nos han apoyado mucho Mi hija Lo apoya tanto Tanto a él Entonces Me dice mi hija Má Pero Ese señor no es de Costa Rica Entonces yo más lloraba Porque decía Yo no tengo donde ir No tengo alguien Que me ayude Y en eso ella buscó Y salió Gafaris Me dice Má Hay un grupo así Así de padres Dice Y madres Dice La llevo Entonces Me llevó a Gafaris Cuando llegué Era Mar vivo Lloraba y lloraba Y duré un año En Gafaris Llorando Era un duelo Que yo tenía Era algo increíble Que las chicas decían Cuando doña Patricia Va a dejar de llorar Aquí Lloraba Lloraba Es consolada Algo tremendo En Gafaris He aprendido Amar a mi hijo Aceptarlo Como él es Porque es un Algo especial Mi hijo Bueno Todos los hijos De nosotras Son algo especial Hijas Lo que sea Porque Él me ama Sobre todas las cosas Aprendí A abrazarlo En Gafaris Aprendí a besarlo Y decirle Te amo Aquí estoy Para ti Mi hombre Está aquí Para cuando tú Me ocupes Igual yo Si yo antes Tenía que llorar Lo buscaba en el cuarto Y los dos llorábamos juntos Y él me decía Ya sé por qué Estás llorando Má Y le digo sí Y me abrazaba En su pecho Y siempre Siempre Él siempre Me ha calmado Siempre Y me dice Má Los dos vamos A seguir adelante He sido Desde que estoy En Gafaris He aprendido A valer Los derechos De él Y de todos Todos los hijos De nuestros compañeros Y los que no están En Gafaris También Cuerpo Discurso Maroma En el abrupto Girar del ojo En abrir de brazos Descubro música Sobre el día temprano Navego lento Salvando peso Voy dibujando con el fuego Mis silencios Inhalo el humo De la libertad Despido Largas diamantinas Al andar Quiero Ir de viaje Al centro de mi selva Devorar el traje Espectacular De la sombra añeja De la sombra añeja Estamos conversando Sobre el proceso De aceptación Y respeto familiar Hacia la diversidad sexual De nuestros seres queridos ¿Qué consecuencias Puede tener Para una persona Joven El rechazo familiar Hacia la expresión De su sexualidad Lo que si está Demostrado Justamente Es que Entre más Rechazo Tenemos Condiciones Que pueden Atentan De autodaño Entonces aquí Tenemos que tener Muy claro Que entre mayor Aceptación Vamos a lograr Que esta persona Tenga la confianza Y también No recurra A Incluso A relaciones Donde pueda Existir Violencia A ver Pongamos un ejemplo Quizá Con una persona Transexual Usualmente Las personas Transexuales Puede ser Que su infancia Y aquí tal vez Como aclarar Que es eso De transexual No es alguien Que de repente Se le ocurrió Que nació Con un pene Y ahora Voy a ser una mujer Me voy a convertir En mujer No Hay que entender Que una cosa Es el sexo biológico Y otra cosa Es la identidad Es decir ¿Cómo me percibo? Yo Soy mujer cisgénero Nací con una vulva Me identifico mujer Y no me pasa nada Pero otra persona Si tiene una condición De que nace con un pene Y se identifica mujer Puede empezar A identificarse Esto desde la niñez Y puede empezar A tener problemas En casa Porque va a querer Vestirse como la mamá Porque va a querer Tener ciertos roles Que en la cultura Se identifican Que son de la mujer Y ahí empieza El rechazo Empieza la violencia Porque aquí el tema Es que dentro del hogar No podemos permitir La violencia Que se da Por justamente Esa no aceptación O este desconocimiento De esta situación De las personas trans Ya sea en niñez O en adolescencia Entonces son personas Que salen de los hogares ¿Verdad? Pierden su hogar Pierden la escuela Porque empiezan A sentirse rechazados Dentro de los espacios escolares No tienen espacios Recreativos tampoco Y terminan A veces en condición De calle O incluso En el trabajo sexual No porque sea una elección Sino porque no les queda De otra No tienen donde socializar ¿Y cuáles son sus pares? Bueno, pues Aquellas personas Que están en trabajo sexual Y que les brindan Una posibilidad De sobrevivir Entonces Aquí tenemos que tener Muy claro Que se trata Justamente de eso De entender De aprender De conocer De formarnos Y desde ahí Apoyar y mantener En el hogar Y que se desarrollen Como personas Con sus talentos Con sus capacidades Con sus habilidades Y no rechazar La parte afectiva Que es la más importante Cafades como tal Yo lo soñé O sea, yo decía Quisiera que hubiera un grupo Para papás y mamás Que me apoyen Con mi hijo Que es gay Una presentación Con dos stage O sea, con dos plataformas Con tus Que eso lo vamos a tener Armando Yo lo que pienso Es que así como las plantas Que me fascinan Y uno de las flores La diversidad de colores De formas De aromas Es increíble Eso mismo Somos los seres humanos O sea, hay tanta diversidad Y yo tuve la oportunidad De tener cuatro hijos Son totalmente diferentes Y dos de ellos Son minoría en esta sociedad En Cafadis He aprendido A hablar de este tema Con toda naturalidad Sin que me dé pena Y ha sido muy lindo Porque, digamos He tenido la oportunidad De ver mamás Que llegan En una crisis O paz Pero así Demasiado Demasiado fuerte Y ver ese cambio En muy poco tiempo Y yo como educadora Sueño algún día Poder recibir En mi aula Algo niño Por ejemplo Transexual Para poder apoyar A la familia Para poder orientarlos Para dar una mano A sus padres ¿Verdad? Porque es muy difícil Patricia, ¿cómo fue En el colegio? ¿Su hijo pudo terminar La secundaria? ¿No tuvo problemas En el colegio En rechazo De sus compañeros Profesores? Mi hijo estuvo En un colegio privado Ajá Este... No, yo veía que no Lo veía normal Pero ya después Él me dijo Que sí Tuvo un poco De bullying Pero jamás Me lo expresó A mí Jamás Me lo expresó Él le ha contado Que había un sufrimiento Ahí en silencio Sí Me lo contó No me dijo Cómo Ni quién Ni nada Nada más me dijo Yo sufrí mucho En el colegio Dice Por mi orientación Sexual Pero cuando yo iba A reuniones Todas las chiquillas Andaban detrás de él Entonces yo Yo lo vi normal Pero jamás creí Que Que él tuviera En un colegio privado Que estuviera viviendo Esa situación Que estuviera viviendo Esa situación Ya después Yo fui Pero hace poco Fui este El director Es muy bella gente Siempre que lo llamo Me atiende Entonces fui Hace poco Y le conté La historia De mi hijo Porque yo dije Yo no puedo Quedarme callada ¿Cuántos chiquitos Estarán en estos momentos O muchachas O muchachos Viviendo lo mismo? En un colegio así O en ese mismo colegio Claro Entonces dice Ay sí Doña Patricia Es que yo lo veía Muy afeminado Y no sé qué Y digo Sí pero ustedes Me lo hubieran llamado A mí Me hubieran dicho Doña Patricia Está pasando esto Y esto con su hijo Dice Y hasta yo Hablo con él Y él habla conmigo Y él no sufre Como sufrió Aquí en este colegio Le digo Entonces pues Más bien Me dio Hay unos buenos consejos Para mi hijo Un excelente profesor Excelente director Pero a veces Y a veces nuestros hijos Sufren en silencio En las escuelas Y en los colegios ¿Qué cambió En su pensamiento Para que usted pudiera Realmente Volver a abrazar A su hijo Con cariño Con ternura Nuevamente Algo 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 Mis abuelos No Que hubiera sido Por algo Que usted hizo Porque un día Una señora Me dijo ¿Será que yo puse A mi hijo A lavar platos? No No Nunca lo pensé Mi exesposo Me dijo una vez Es culpa suya Ajá Él me lo dijo Y le digo yo A mi exesposo ¿Pero por qué culpa mía? Porque él veía En la tele Este Programas de modelos Y le digo Sí, pero es hombre Cuando eso yo no lo sabía Le digo Pero ¿Qué importa Que él viera Programas de modelos? Eso fue lo único Que me dijo Mi exesposo Nunca apoyó A mi hijo Eso sí Hasta la fecha Hasta la fecha Nunca ha llegado A decirle Hablemos Aunque ya no vivimos juntos Pero Es el padre Y el hijo No tiene relación Con el papá No, absolutamente nada No Mi hijo es Totalmente aparte Me dice Ay ma Déjelo Dice Mientras que yo La tenga usted Estoy feliz Excelente Eso es lo importante Que su hijo Este feliz Vamos a un corte Con este Bonito mensaje Y estamos de regreso En unos segundos En Irreverencias Mi canta está alerta Se puso bien Cítrico Pues es Criticó El contexto Político El verso Es sexualmente diverso Camina una versión De reverso De lo que una espera En este cuento Por eso Arte y palabra En el verso Hay que hacer frases En el sistema de salud En el sistema Educativo ¿Se puede hacer una denuncia Cuando una persona No es bien atendida O correctamente atendida Por su orientación O por la diversidad sexual Que viva Que experimente Por supuesto Un papelito Un papelito Que sea escrito a mano Donde podamos decir Bueno Hoy estuvimos en tal cita Nos atendió Fulano de tal Puede ser incluso Una denuncia De la persona Que nos atendió En ventanilla O incluso La persona Que nos atendió En la puerta El personal De seguridad Tenemos derecho A pedirle nombres Y apellidos Tenemos derecho De pedirlo Y si no lo hace Recordemos que también Hay contralorías A veces en los centros médicos Hay una dirección médica Podemos encontrar La contraloría De servicios Podemos ingresar A través de las páginas De la caja A la contraloría O podemos incluso Ya si la institución No nos atiende Recurrir a la defensoría De los habitantes Tenemos mecanismos Pero nos toca Ser ciudadanos Y ciudadanas activas De leer y entender Cuáles normativas Tenemos a nuestro favor Y a favor de nuestras familias En caso de las personas menores Estamos en el mes de junio Este mes de junio Es el mes donde celebramos El orgullo Y la diversidad sexual Ha habido una marcha Muy importante Una manifestación Muy importante En las calles De nuestra ciudad ¿Cuál fue la participación Que tuvieron ustedes Madres y padres De personas De la diversidad sexual? Cuando yo fui Por primera vez A la marcha El año pasado Jamás creír Porque me quedé En mi casa Pensando toda la mañana Ese día Y yo dije No señor Yo tengo que estar ahí Me alisté Me puse mi sombrerito Salí Mis compañeras asustadas Donde me vieron Y cogí la manta De gafadis Y dije Aquí estoy presente No me escondí En ningún momento Un compañero De gafadis Eri dijo una vez Los hijos Salen del closet Y los padres Nos metemos al closet Yo era una de esas Y yo dije ¿De qué él dijo eso? Salgo del closet Así como mi hijo salió Doy la cara por él Y estoy aquí presente En la marcha Para mí fue Algo increíble Que hoy por hoy Estoy aquí Hablando sobre mis hijos Sobre los hijos De mis compañeras Sobre gafadis Igual Igual fui este año A la marcha Y cada día Voy saliendo adelante Con el apoyo De mis hijos Mis demás hijos Y mi hijo Aquí estoy También hay una actividad A nivel internacional Que este año Es la séptima vez Que se reúnen ¿En qué consiste Esta convención? ¿Dónde se está realizando? Es una convención A nivel internacional Organizada por la Asociación Internacional De Familias Por la Diversidad Que es una red De organizaciones A nivel latinoamericano Aunque también tenemos Presencia de Estados Unidos Y de España Y lo que hacemos Es un espacio formativo Un espacio de encuentro Entre diferentes organizaciones Donde justamente Gafadis tuvo una participación Muy importante Presentando las buenas prácticas Y todo este proceso De crecimiento Que ha tenido En Costa Rica Como un referente Importante En el apoyo De las familias Hacia la población Y esta ponencia Fue muy importante Para compartir Con los otros países Entonces Desde ahí Son convenciones Cada tres años Que se van realizando En diferentes países Hace tres años Lo que mencionaba Patricia Fue en Costa Rica Y por eso Gafadis tuvo un gran impulso Una gran formación Y eso permitió Que actualmente Gafadis tiene 12 madres En comisión O sea Somos un grupo De 50 mamás Principalmente mamás Pero además Somos 12 madres Que vamos A los colegios Vamos a las instituciones Trabajamos La parte de sensibilización Trabajamos En la parte De formarnos En la parte jurídica Y también Estamos apoyando A otras familias Patricia ¿A dónde se puede llamar Si alguien Está en esos momentos Viéndonos Y piensa Ahí está la organización Que yo necesito Que me ayude Estamos Bueno Pueden localizarnos En el Facebook En Gafadis Estamos ahí Ahí están los números De teléfono también En Gafadis En el Facebook Estamos también Y Lo último Que voy a decirles Es que Padres Madres Amemos mucho A nuestros hijos No importa Como ellos sean No importa Porque si nosotros Los abandonamos Y no los apoyamos Después nos arrepentimos De otras cosas ¿Algún mensaje Que usted quiera dar Ana? El último Para cerrar nuestro programa Sí Justamente lo que hablabas Del orgullo El orgullo Muchas veces se critica Y nos dicen No, deberíamos de ser Un momento de lucha Sí, es un momento de lucha Pero es también Un momento de orgullo De sentirnos dichosas De ser madres De ser madres De hijos con talentos Y que les permitimos Calidad de vida Y desarrollarse Como seres humanos plenos Y permitirles Amar a otro ser humano Arte y palabra En el verso Hay que hacer frases Como experimento Hay que hacer música Como pretexto Relato melodías Sansando la naranquía Relato melodías Sansando la naranquía Relato melodías Sansando la naranquía Que el baile También está dentro Es que el baile También está dentro Verás que el baile También está dentro Es que el baile también está adentro ¿Sabes? Real que melodías danzándole